¡Qué lugar tan lindo, Mundi! ¡Qué rico huelen los pinos! Aquí podríamos armar las carpas. Escucha cómo cantan los pajaritos. Creo que ya deberías armar tu carpa. ¡Ay, sí! ¡Armar mi carpa! ¿Qué te pasa, Mundi? Es que no sé cómo armar la carpa. No te preocupes, yo te ayudo. Armar la carpa en equipo fue rápido y divertido. ¡Doki, creo que ya solo voy a irnos a la casa!